Aplausos Hola, hola, ¿cómo estás? Seguimos con más peticiones de tutoriales Y ahora con el ukelele Vamos a hacer este tema de 5 y de Prince Royce Llegaste tú Y para hacer Llegaste tú Vamos a necesitar Cuatro acordes Sigue el canal de tutoriales en Instagram En el canal Miguel Rock Rocker Sol menor Re sostenido Me gusta hacerlo así a mí Es un re sostenido Pueden hacer el que más les guste La sostenido Y fa Recuerda que si tienes un tema favorito Y te gustaría que hagamos un tutorial Vésalo aquí abajo en los comentarios Y el ritmo básico Vamos a hacerlo así Tres, cuatro Siempre para abajo Comparte el vídeo y suscríbete al canal Para que más gente nos conozca Y podamos crear más contenido Y nos quedaría así Vamos a practicarlo Tres, cuatro Tres, cuatro Sí, y ahora viene La parte divertida Vamos a tocarlo lento para practicarlo Pero con la música de fondo Este chico se merece un like Y una suscripción Y una suscripción ¡Gracias! 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 Es el que me amó, no me dejó el repositor Desde que llegué a tu amor, ¿qué está pasando? Estoy sintiendo que si te vio de tu amor Me enamoré, me voy a amar, ¿qué está pasando? Estoy sintiendo que si te vio de tu amor Me enamoré, me voy a amar, ¿qué está pasando? Estoy sintiendo que si te vio de tu amor Me enamoré, me voy a amar, ¿qué está pasando? Me enamoré, me enamoré, me enamoré Estoy sintiendo que si te vio de tu amor Me enamoré, me voy a amar, ¿qué está pasando? Estoy sintiendo que si te vio de tu amor Me enamoré, me voy a amar, ¿qué está pasando? Estoy sintiendo que si te vio de tu amor Me enamoré, me voy a amar, ¿qué está pasando? Me enamoré, me voy a amar, ¿qué está pasando? Estoy sintiendo que si te vio de tu amor Me enamoré, me voy a amar, ¿qué está pasando? Estoy sintiendo que si te vio de tu amor Me enamoré, me voy a amar, ¿qué está pasando? Estoy sintiendo que si te vio de tu amor Me enamoré, me voy a amar, ¿qué está pasando? Estoy sintiendo que si te vio de tu amor Me enamoré, me voy a amar, ¿qué está pasando? Estoy sintiendo que si te vio de tu amor Me enamoré, me voy a amar, ¿qué está pasando? Me enamoré, me voy a amar, ¿qué está pasando? Estoy sintiendo que si te vio de tu amor Y así finalizamos este tutorial ¡Nos vemos pronto! ¡Suscríbete al canal!